Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Nos enseñó amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy, con amor, cantemos reverentes. Hacemos la voz, proclamando su poder. La gloria a Dios, amén. Por siempre, amén. 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 Gracias por ver el video.